Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo estamos, Rosy? ¿Cómo le va? Gracias a Dios. ¿Qué tal de fin de semana? ¿Descansada? Sí, bien descansada. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estamos, Ezequiel? Gracias, bien. ¿Todo bien? Bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos a ver, vamos a ir comenzando. ¿En qué nos quedamos ustedes? ¿Verdad que les había pasado el último archivo, el de índice? No, quedó que lo iba a enviar, pero ya no lo envió. Ya no lo mandé. Vaya, ahorita se los mando, permita. Ahorita, ahorita, vamos a ver. Ok, ahí va. Le voy a mandar de una sola vez los dos. Le voy a mandar el de índice y el de validación de datos, que son los que vamos a ver. Ok, aquí va el primero. Aquí va el otro. Vaya, ven, porfa, ahí van los dos. Ocho y nueve. Ok. Ok, vamos a comenzar con este, el de índice. Miren, y al final terminaron el que había quedado, el de función de buscar H. El último que había quedado, lo hicieron. No lo terminaron. No, realmente yo no lo terminé. No, va. Le queda todavía ahí para que lo hagan. Correcto, gracias. Vale, vamos a ver. Ahí estamos. Sí, ya lo tienen, ¿verdad? Este es el archivo que tienen, el de índice. Sí, ya. Ok, gracias. Empecemos. Tenemos ahí la función índice. Dice, ¿qué hace esta función? Me dice, devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o un rango. Ok. Esto es algo similar a lo que lo podemos buscar. De hecho, sirve para hacer búsquedas de datos, así como lo hicimos con las otras funciones de buscar, buscar H y buscar U. Ok. Bajo sus propias características, que ahorita vamos a ver. Primero, tenemos esta sintaxis, que de hecho son dos sintaxis las que se manejan. En la primera, en la primera, que es índice, que es índice, matriz, número de fila, número de columna. Matriz es el rango de celda que conforma nuestra tabla de datos, número de filas, que define la celda que contiene el valor que necesitamos. Y el número de columna, argumento opcional, solamente si la matriz consta de una sola columna. Perdón, de lo contrario debe especificarse el número de columna de la celda buscada. Y tengo este cuadro acá, donde están unos nombres, ahí los valores, unas notas que están ahí. Acá, en esta parte que nos va a servir nada más como referencia, tenemos tanto el nombre como la nota. Y aquí tenemos fila y columna, que son los dos valores que necesitamos declarar para poder buscar el valor, para poder obtener el valor que andamos buscando. Ok. Entonces, primero comencemos a ver esto. ¿Cuál va a ser la fila en donde está Ismael? ¿Y cuál va a ser la columna donde está la nota 1? Y eso, ¿cómo vamos a saberlo? ¿Cómo lo vamos a averiguar? Primero tenemos que definir exactamente y saber cuál va a ser la matriz con la que vamos a trabajar. Eso debemos de tener claro. ¿Cuál va a ser la matriz? Para el caso de esta función de índice, no nos va a interesar ni los encabezados, si como lo teníamos en las funciones anteriores, ni la primera columna tampoco. Entonces, esas dos cosas salen subiendo. Lo que nos va a interesar son exactamente los datos de donde, en este caso, son las notas que tenemos ahí. Eso es lo que nos interesa. Entonces, si es esto lo que nos interesa, vamos de una sola vez, voy a dejar marcado acá, que eso, o que ahí va a estar nuestra matriz. Esta, toda esta es nuestra matriz. Ahí es donde se va a aplicar. Ok. Entonces, si esta ya tenemos definida, aquí esta va a ser la matriz de trabajo, entonces ya sabemos que, en el caso de Ismael, ¿está en qué fila? Está en la 1, 2. Aquí vamos a poner fila 2. La nota 1, que es la que queremos buscar, va a estar justo en la columna 1, ¿verdad? Porque aquí empieza la selección de la matriz. Todo esto para allá. Ok. Ya teniendo esto, entonces vamos a proceder con la fórmula. ¿Cómo quedaría? Esto va a ser igual. Índice. Y vean eso es lo que les estaba diciendo. Tiene dos sintaxis. La primera que les acabo de decir, que es matriz, número de fila, número de columna. Son tres argumentos en donde los primeros dos son obligatorios y el último es opcional. Ya definimos, ya sabemos cuál va a ser la matriz con la que vamos a trabajar. Entonces, seleccionamos todo esto. Esa es nuestra matriz de trabajo. Coma. Mi número de fila. Como ya definimos ahí, ya sabemos que Ismael está en la fila 2. Entonces, colocamos esto acá. Y hacemos la selección y la referencia a esta celda que tiene el valor de 2. Coma. Por último, nuestro número de columna. ¿Cuál va a ser nuestro número de columna? Este, porque también lo tenemos ya definido. Ahorita porque estamos definiéndolo, ¿verdad? Y por eso estamos poniéndole la referencia a esta celda, porque ahí están esos valores. Ya no tengo más argumentos, entonces cierro la función y este me devuelve el valor de 10. Vamos a ver, Ismael, nota 1, ahí tenemos 10. Si nosotros cambiáramos a esto y le ponemos, por ejemplo, aquí a Estela, aquí tendríamos que cambiarlo. Estela está en la fila 5. Como en la fórmula estamos haciendo referencia a estas celdas, entonces sí me va a dar resultado que es nota 1 de Estela, ahí está 4. Queremos cambiarla de nota 1, pasarlo a nota 4. También tenemos que venir a cambiar acá. Y esto me da 7. Aquí está Estela, nota 4. Entonces, esta función, primero le hacemos la selección de toda la matriz donde vamos a trabajar, donde se va a tener la búsqueda. Después vamos con la fila y después vamos con la columna. Que en este caso y en este momento lo que estamos haciendo es hacerlo directamente acá. Se lo estamos mostrando. Pero después en otra vamos nosotros a tener que ponérselo de forma directa. Como en esta que está acá. Me paso a esta. Vamos a ver. Ahora aquí tenemos esta donde tenemos productos y ahí tenemos trimestre 1, 2, 3 y 4. Pongamos un producto acá. Pongamos anclas. Anclas y el trimestre le voy a poner acá el 2. Alguno de estas dos celdas nos serviría como referencia para la función, para la fórmula que vamos a utilizar. Sí, nos va a servir esta que tenemos acá. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar. Que esto va a ser igual. Índice. La matriz. Ya sabemos que no nos interesan los encabezados ni los rótulos de la columna. Sino que solamente eso. Número de fila. ¿Cuál es? Aquí lo tenemos que poner aquí a piecito. Anclas. 1, 2, 3. Entonces, va a ser fila 3, coma, columna. Esta, porque sí nos sirve. Porque tiene justamente el valor que necesitamos. El trimestre, como es el 2, entonces justo está en la columna 2. Ahí nos sirve ese sin problema. Cerramos la función y ahí tenemos. Anclas. El trimestre 2. Aquí están los 4,223. Esto, como cada quien tiene un valor diferente, entonces esto va a cambiar. No todos vamos a tener el mismo valor. Ahí están los 4,223 para esto. Quiero cambiar el trimestre. Voy a poner el trimestre 4. Entonces, ahí me va a cambiar a los 4,731 que en mi caso. En mi caso, me está dando eso. Ahora, si quiero cambiar el producto, entonces ahí sí ya no me sirve. Porque acá, si le digo que esta canaleta es lo que quiero. Entonces, aquí yo tengo que cambiarla. Y decirle que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ve? El tornillo lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me va a hacer mi fila 8. Y la columna que ya le estoy haciendo referencia ahí. Y ahí no tengo donde perderme. Canaleta. Trimestre 4. 3,954. Y es justo el valor que me está devolviendo ahorita. Y que no tengo ningún problema para eso. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, solo voy a copiar ahí para hacer. Va, ok. Hagan ustedes ahí. Vean, en la primera, acuérdense que en esta definimos los dos. Pero porque lo pusimos manualmente, ¿verdad? Tanto fila como columna. Ya en este, solo estamos utilizando uno manualmente. Porque estamos definiendo, en este caso, la columna. Porque así el ejercicio que tenemos acá se presta para poder ponerle justo el valor de la columna que nosotros queremos. Ya vamos a ir cambiando y vamos a ir viendo cómo lo podemos ir mejorando eso. Pero entonces se tendría que ir cambiando cada vez que uno quiere un producto diferente. Así es, ya. Así es. Ahorita, así. Ahorita, sí. Y si yo no la quisiera dejar de un solo. Sí, se puede. Solo ir cambiando el trimestre. Sí, se puede. Ya vamos a llegar un poquito a eso. De hecho, vamos a llegar un poquito, nada más cerquita. Pero está, nos va a quedar un poquito largo. Pero en la, quiero ver. Sí, el otro, el otro, el otro módulo. En el otro módulo ven la otra función que es la que sirve para poder hacer todo eso de forma automática. Aunque se puede hacer así también. Más largo, queda más largo, pero se puede hacer. Ya lo vamos a ver. Pero sí, definitivamente debemos siempre decidir, definirle acá cuál es la fila y cuál es la columna. Debemos de conocerla para poder aplicarla. Y Niro puede poner la fórmula, por favor, en la segunda, porque... No le da. No, me perdí donde dice el número de... ¿Fila? Fila, correcto. Primero puse la matrilla, está bien. Pero luego el número de fila... Ah, no, ahí la tengo bien, que es el que yo selecciono. En este caso he puesto el que es el número 3. Pero luego después de eso, me pide... La columna. Número de columna. Ahí selecciono la columna que tengo. Aquí, aquí, porque como... Por eso lo que les decía, que como este ejercicio se presta para poder directamente poner el valor de la columna, entonces le podemos hacer referencia a esta celda. ¿A cuál celda, perdón? A esta que tengo acá. Ah, sí, ya se lo había puesto. Luego, después, me pise el número de... Ah, no, primero, anterior era el número de fila, ya lo había puesto. Ajá, es que en este solo son tres argumentos, nada más. Matriz, fila, columna. Ya, ya la entendí. En la otra sintaxis sí le pide, sí hay más argumentos. Pero en esta sintaxis solamente son esos tres que tiene. Y sí, el valor va a ser diferente, ¿verdad? Porque aquí todos tenemos valores diferentes por el aleatorio que tenemos aplicado ahí. Solo asegúrense que les esté dando justamente el valor que ustedes quieren, ¿verdad? Ya, gracias. Ok, perfecto. Ya tenemos eso ahí. Vámonos con el otro. Vamos a ver. Índice tres. Aquí tenemos ese, similar al anterior. Vamos a ver. Yo tengo aquí los productos que están todos esos. Ahora son años. Como estos son años, entonces acá vamos a tener que digitar, por ejemplo, ¿qué? 2019. Cambiemos aquí formato este que tiene que ser general. Formato general, donde está el año 2019. El cable vamos a poner, lo voy a cambiar este a tornillos. Tornillos. Ok, para que sea más fácil la búsqueda ahí. Entonces nos vamos acá. Y le ponemos que esto va a ser igual. Índice. Nuestra matriz. Estamos trabajando todavía con el primer argumento. Perdón, con la primera sintaxis. La matriz va a ser todo esto que está acá. Número de fila, ¿cuál va a ser? Como es tornillos, va a ser fila 1. Coma. Número de columna. No puedo hacer referencia acá a esto, sino que tengo que ponerlo acá directamente en la fórmula, que sería 3, porque es el año 2019. Cerramos la función y ahí tenemos los 2.557, que es en mi caso, ¿verdad? Ahí cada quien va a ser diferente, porque en mi caso ahí tengo esto. Entonces, si yo cambio el año, cualquiera de estos 2 valores que yo cambié aquí no me va a afectar en nada. Porque solamente me servirían como referencia para saber cuál sería la fila a buscar y cuál sería la columna a buscar en todos estos 2. Y después venirme a la fórmula y editarla y decir, ok, entonces, esta va a ser mi fila tal y esta va a ser mi columna tal. ¿Verdad? Vale. Necesito saber si hasta ahorita aquí les ha funcionado ese y si se entiende también hasta dónde vamos. Sí, de mi parte sí. Ok, Ezequiel, gracias. Sí, solo que a mí en el año me salió como con signo de dólar. Sí, hay que cambiar. Por eso les decía que hay que cambiar los formatos generales, porque el formato que tiene, ese es el problema, nada más. Cambio de formato general, sí. Y ahí tiene que salir sin problema. Ya tenía antes en un formato, por eso quedó así. Vale. Si ya les funcionó esto y ya vieron cómo más o menos es el trabajo y cómo se va dando eso, entonces vamos ahora. Ese es con la primer sintaxis, que solo son los tres argumentos. Ahora, ¿qué pasa? Hola. Hola. Este a mí me tira un error. Vamos a ver. Puede compartir usted. No, ahorita. Permítame, yo lo que me voy a quitar. Ya está activo ahí. El primero. Ok, quiero ver, primero la selección de la C3, me imagino que está bien esa, la 1, y después, es que no puede ser la referencia a esa celda, Ángel, porque esa celda tiene 2019. O sea, usted está diciendo como que fuera la columna 2019. No, esa sí estaba bien, la fila estaba bien la 1, porque es la fila 1 que está atornido, ¿verdad? Ahora, el 2019, ¿en qué columna está ese año? En la F. Ajá, pero ¿qué valor, qué columna, qué número de columna partiendo desde la primera selección? Permítame, permítame que no veo. Sí, no está todo, es que hay falta que vea. Aleje lo más, la hoja, para que se pueda ver todo el cuadro. Ajá. Vale, solo subo un poquito. Ahí está. Ok. Vámonos a la fórmula. Ok, ese borro, ajá, ¿qué columna sería? ¿Qué número de columna está en el 2019, el año 2019? En la columna 3. Ah, sí, ¿verdad? En la columna 3, porque estamos desde el 2017, sí. En la columna 3, exacto. Entonces, solo ponga ahí 3. Ahí es justo donde está, solo dice. ¿Y este? Exacto. ¿Cuál? El 1 siempre lo dejo. Sí, porque tornillos, ¿en qué fila está? Acá, en la 1. Exacto. Entonces, como es el que usted está buscando, el valor de tornillos del año 2019, fila 1, columna 3. Y ahí tendría que darle los 3.330, dice, exacto. Hoy sí, ¿verdad? Sí, hoy sí. ¿Qué pasa es que le estaba haciendo referencia a esa celda y ahorita ya esa celda ya no nos sirve, porque no tiene el valor que andamos buscando de la columna de donde está la matriz seleccionada? Vale. Ahí estamos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí le quito. Ahora quiero que hagamos lo siguiente. Necesito que me sigan para que nos quede igual, si no, no nos va a funcionar. Vamos a ver. Primero, vamos a insertar filas. Vamos a ver que quede esto a partir de la fila 13. Entonces, vamos a insertar filas. Ahí, que quede en la fila 13. A partir de la fila 13, ¿qué está esto? Vamos a ver cuántos hay aquí. Aquí hay 9. Sí, ahí está bien. Entonces, la primera acá, vamos a seleccionarla y vamos a combinar. Y le vamos a poner aquí un... Lo siguiente. Pónganle así. Zona... Zona centro. Sí. Tiene que empezar desde la fila 12, con esto. Zona centro, para abajo. Luego venimos. Copiamos. Pegamos. Y nos va a quedar una fila de por medio, que es la 11. Bueno, ahí, esto lo copiamos y lo pegamos acá. Esta ya no me interesa y esta la voy a eliminar. Eliminemos todo esto. Igual esta. Voy a eliminar esto de acá. Vale. Así debería de quedar, ¿verdad? Esto tampoco. Nombre. Nombre. Aquí sería... Año. Sí. Y aquí nos falta todavía uno más. Bueno, voy a subir esto. Porque nos faltaría aquí la zona. Ya vamos a cambiarla. Ok, así va. Este sería producto. Aquí vamos a poner, el año está bien. Y por último, este sería la zona. Así, zona. Vaya, vean ahí más o menos cómo va quedando. Traten de que les quede igual en las mismas celdas, para que podamos trabajar igual y nos dé igual. Este lo vamos a eliminar. Y aquí va a ser zona centro. Ahí sí le vamos a poner zona oriente. Y a este le vamos a poner zona occidente. Centro, oriente, occidente. Y ahí todo lo demás tiene que quedar igual. ¿Qué tal? sollte que trabajo igual. Sí. 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 No. 106. Sí. Gracias. Gracias. Me avisan cuando ya lo tengan listo. Ya está listo. Ok, veamos entonces. Vale, pregunto. ¿Quiénes de ustedes nunca han trabajado con validación de datos? Yo nunca he trabajado. Ok, ¿quién más? Ya terminé la tabla, ahí estamos. Ok, Ezequiel, gracias. Tampoco he trabajado con validación de datos. Tampoco, dos. Yo nunca. Tres, Jacqueline. Ok. Tampoco en género. Tampoco, Luis. Va, ok, va. Ay, aquí me pusieron también. Va, ok, va. Por eso pregunto mejor para no adelantarme. De hecho, este es uno de los temas. Y vamos a, voy a empezar entonces, apliquemos de una sola vez eso. Pero, por eso no necesitaba saber porque así se los explico en detalle cómo vamos a hacer eso. De una sola vez les digo la intro. La validación de datos. ¿Qué es la validación de datos? La validación de datos es lo que le permite a usted poder definir qué tipo de dato es el que va a ser ingresado en una celda o un conjunto de celdas, como usted lo defina. Hay diferentes tipos de validaciones de datos. Vamos a empezar ahorita, ya que se da el ejercicio este para que podamos también aplicarla. Aunque después ese es el tema como tal que debemos de ver, pero es más amplio. Pero una de las validaciones que se da es el de listas. Hay más, ahí está el de número entero, número decimales, fecha, hora, lista, longitud de texto y personalizada. Ahorita vamos a irnos nada más al de lista. Hay diferentes maneras de cómo poder hacerlo. Pero para no entrar mucho en detalle por el momento, me voy a ir de esta forma. Como estos cuadros que acabamos de hacer, que se acaban de armar, nos va a servir para poder aplicar la función de índice, pero trabajando la segunda sintaxis. Porque como hemos hecho en el anterior, trabajamos nada más la primera sintaxis, que solamente son tres argumentos. Y ahora vamos a trabajar ya con la segunda sintaxis, que tiene más argumentos. Entonces, vamos a hacerlo. Ah, pero para poder hacer eso, para trabajarlo con la segunda sintaxis, vamos a ver. Lo voy a poner acá. Esto es igual, dijimos índice. Ahí está la primera. La primera es matriz, número de fila y número de columna. Para este, la segunda sintaxis es referencia, número de fila, que es igual a la anterior, número de columna, que es igual a la anterior, pero tenemos un argumento extra, que es número de área. Ese número de área, para poder aplicar esta función con esta sintaxis, debemos de tener los cuadros como los vemos acá, en donde por lo menos la arquitectura tiene que mantenerse, o sea, cómo está formado. El cuadro tiene que ser idéntico, salvo los datos, ¿verdad? Todos estos datos van a ser diferentes. De hecho, por eso es que he dejado ahí los aleatorios para poder ver cómo funciona. Pero de ahí lo demás, en el caso de los encabezados y en el caso de acá, de los rótulos de la primera columna, tienen que ser iguales. Y esto que está acá solamente nos va a servir como referencia para saber cuál área es con la que vamos a trabajar. Entonces, si todo se mantiene igual, no tenemos ningún problema para poder trabajar las áreas. Entonces, vamos a aplicar, ahorita fíjense, solo lo vamos a tener como referencia así, al menos en producto, porque no nos va a quedar más largo. Y ahí viene lo que Jackie preguntaba también. Año y zona, si podríamos de alguna manera cambiar. Así que nos vamos... Siento que la regué. ¿Por qué? ¿O no era conmigo? Disculpe, disculpe. Ah, bueno. Pensé que a mí me estaban diciendo. Bueno, entonces veamos. Vamos, aquí vamos a poner, nos posicionamos en la celda aquí de producto. Váyanse a la celda producto. Que eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, nos vamos a la pestaña datos. Aquí en la pestaña datos. Y van a ver aquí que aparece un grupo de herramienta de datos. Esto que está acá. La mayoría, por las versiones que son recientes, van a ver que solo aparece este ícono que está acá. Una versión del 2013, creo que sí se alcanza a ver bien cómo está, que dice ahí, validación de datos. Pero si no, es esta que está acá. Nos vamos a validación de datos. Va a abrir este cuadro de diálogo que tenemos acá. Son tres pestañas las que tenemos. Configuración, mensaje de entrada, mensaje de error. En la configuración, ahí tenemos los criterios de validación. Que son todos estos que estamos viendo aquí. Cualquier valor, número entero, decimal, listo. Lo que les había mencionado. Fecha, hora, longitud del texto y personalizado. Estos otros dos que aparecen acá. Eso traten ustedes de siempre aplicarlo. Por lo menos para los primeros criterios de validación. Porque si no, el usuario que venga a utilizar este archivo. O si usted lo arma para alguien. Pero si usted no le pone el mensaje de entrada. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que debe digitar? Entonces, por más que esté haciendo y poniendo cosas, le va a costar. Sobre todo si ya usted tiene el archivo también protegido. Entonces, por eso es bueno aquí aplicar eso. Pero eso lo vamos a ver más en detalle cuando ya entremos en tema con eso. Por el momento, lo que nos interesa y lo que vamos a aplicar ahorita es esto. El criterio de validación, nos vamos a lista. Nos vamos a lista. Nos va a aparecer esto acá, donde dice origen. Nos posicionamos ahí, donde dice origen. Y lo que vamos a hacer, no me cambien nada más, ¿verdad? Ahí donde dice omitir blanco y ser laconista desplegable, ahí déjenlo con los chiquecitos. Solo se ponen permitir, lista, origen, se van acá. Y vamos a seleccionar todos los productos sin el encabezado. Porque el encabezado no me interesa. Desde tornillos hasta canaleta. Seleccionan todo eso. Y le dan aceptar. Cuando ustedes se vengan acá, van a poder ver que pueden hacer la selección de cualquiera de estos productos. Y así ya no tienen que estarlo digitando, sino que solo lo vamos seleccionando. Esa es una de las formas que se tienen para poder aplicar la validación de lista. Vamos con el año. Fíjense bien a dónde lo tomé. Por eso es que necesitamos que todo, como los cuadros se mantenga, la misma estructura se mantenga en todo. Para poder hacer esto. Vámonos ahora al año. Si les funcionó eso. O hay alguien que no les haya funcionado. Les aparecen todos los... Sí. Ok. Vámonos entonces a año. Gracias. Vámonos a año. Validación de datos nuevamente. Lista. Origen. Nos volvemos a posicionar acá. Y seleccionamos los años. Vean que lo estoy seleccionando del segundo cuadro. Ya no del centro, sino que de occidente. Puedo hacerlo en cualquiera. No hay problema. Porque mantienen la misma estructura. Esa es la idea. Le damos a aceptar. Y entonces aquí nos van a aparecer todos los años que están ahí. ¿Ve? Quisiera de eso. La última. El de la zona. El de la zona lo vamos a hacer así. Como este, no podemos venir a estar seleccionando esto acá. Y no quiero que me parezca todo. Vamos a hacer lo siguiente. Nos posicionamos en la celda de zona. Nos vamos a la validación de datos. Nos vamos acá al criterio de lista. Y en el origen, como no vamos a seleccionar ninguna celda, no le vamos a hacer referencia a ninguna celda, entonces vamos a poner lo siguiente. Vamos a digitar. Centro. Centro. Coma. Oriente. Oriente. Coma. Occidente. Ahí está. Esto es centro, oriente y occidente. Le voy a dar aquí a aceptar. Y aquí me deberían de aparecer los tres. Ahí está. Centro, oriente y occidente. Porque no puedo ir a seleccionar una celda, sino que lo estoy haciendo desde ahí. Esa es la segunda forma. Cómo es para poder ingresar una validación de lista. Va. Les aparecen las tres ya. Las tres validaciones. A mí me aparece, pero unida quizás, porque tengo que utilizar punto y coma. Exacto, Ángel. Tiene que ser con su separador de argumentos que tienen ustedes. Me parece todo. Y revisen bien cómo lo van colocando, ¿verdad? Porque así como lo colocan, así va a aparecer. Tiene que estar justo al centro, oriente y occidente. No me fijé si lo puso unido o solo la punto y coma. Sí, sí, lo puede poner unido, no hay problema. Pero que sí debe de llevar el punto y coma, en su caso, tiene que llevarlo. Inge, podría mostrar cómo hizo la primera, la de producto. La de producto. Ah, sí. Vamos acá. Voy a posicionar en esta. Validación de datos. Lista. Me posiciono acá, donde dice origen, y después solo selecciono. Igual va a ser lo mismo cuando le ponga los años. Solo selecciono. Exactamente acá. En el caso, si fueran los años, solo selecciono los años. Si fueran productos, solamente los productos. Y le da aceptar, aceptar. Y ahí tiene que aparecer. Pero tiene que estar colocada en la celda donde se va a ir. Y en esta celda, vamos a preparar esta celda, porque aquí quiero que me aparezca ya el resultado. Vamos a dejar todo ahí para que me aparezca. Y vamos a poner el resultado. Si hay alguien que todavía no le ha funcionado en la validación. Ingeniero, perdón. En datos, ¿verdad? Que entro en la pestaña de datos. Y ahí busco validación de datos, ¿verdad? Ah, sí. Pestaña de datos. Y aquí está el grupo de herramientas de datos. Y este que está aquí, ¿verdad? Ahí dice validación de datos. De un solo acá, no se vayan las opciones. Si no, pide un solo acá. Alí, gracias. Voy a buscarlo aquí. Ok. ¿Cómo nos silban ahorita? Vamos a ver. Igual me voy a poner en otra celda. Pero ustedes tienen que estar acá donde dice zona. Entran validación de datos. Se van a lista, siempre lista. Solo que en el origen, como no están las celdas con las que puedo ir a seleccionar. Entonces tengo que hacerlo manualmente. ¿Cómo? Se posiciona ahí en origen y empieza. Pues la primera, centro. Centro, coma. En mi caso es coma, ¿verdad? El de ustedes tiene que ver si es coma o punto y coma. Centro, oriente, coma, occidente. Así es como tienen que ponerlo. Si usted tiene validación lista y en el origen, ahí está. Centro, oriente y occidente. Y después solo le dan a aceptar. Y ahí se va. Con gusto. Tienen que aparecer los tres acá. Ustedes solo se posicionan acá. A la derecha va a aparecer. Ahí esta pestañita, esa flechita con la que ustedes eligen cualquiera de todas estas que ponen en cada uno. Si alguien todavía le está costando que le salga, me dice y me comparte pantalla para ayudarle. A la derecha. La derecha. La derecha. La derecha. que todavía no les haya salido. No. Vale, entonces, empecemos. Primero, si quieren, vean ustedes primero y después lo hacen. Vean, porque si no, se me van a quedar. Ahí está la celda donde voy a poner el valor que andamos buscando. Entonces, empecemos. Aquí va a ser igual, índice, la matriz. Como tenemos tres cuadros, entonces, aquí es donde debemos definir cuál es la matriz con la que vamos a trabajar. De hecho, aquí debemos definir las tres y después, en el último argumento, que es el número de áreas, porque es la segunda sintaxis en la que vamos a trabajar, ahí definimos el valor que queremos, el cual de todo es eso. Mi matriz, entonces, para poder hacer esto, voy a tener que abrir otro paréntesis y selecciono la primera, coma, la segunda, coma, la tercera. solamente sostengo. Cierro ahí paréntesis y con eso cierro también acá mi argumento de referencia. Ya terminé. Y ahora me pide el número de fila, que es el segundo argumento, que al igual que la sintaxis anterior, tengo que colocarla. Lo estamos haciendo ahorita igual que la anterior. Después vamos a cambiar un poquito eso. Yo tengo acá, toma doble polarizado. Vamos a pensar que en esa, entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Fila seis. Cierro ahí el número de fila, número de columna. ¿Cuál es el número de columna? Aquí me dice que es 2019, entonces sería la columna tres. Como tenemos el otro argumento, aquí es donde vamos a aprovechar a decirle el área que vamos a utilizar, coma, ¿qué área queremos? Bueno, como aquí yo tengo zona centro y zona centro fue esta, entonces voy a decirle que es área uno. Hoy sí, ya se me acabaron los argumentos ahí, solo cierro la función y ahí tenemos. Vamos a poner formato de contabilidad. Toma doble polarizado, aquí está. ¿En qué zona está? Zona centro, año 2019, ahí están los tres mil catorce que ando buscando. ¿Ve? Ahí está justo esto. Quiero cambiarlo, voy a cambiar ahorita solo, ¿ve? Aquí no me va a hacer nada, ¿verdad? Acuérdense que no me va a hacer nada porque eso lo tengo solo como referencia. 2017, eso está en la columna uno, entonces voy a venir a cambiarlo acá y le voy a decir que esto es columna uno. Siempre en la zona centro y me dice que son tres mil cuatrocientos veintiocho. ¿Qué es lo que tengo acá? El mismo producto que tengo y la misma zona que es la centro. Me voy a pasar a la otra, voy a cambiar zona solo para ver. Oriente, acuérdense que ahorita lo estamos haciendo manualmente todo. Oriente, aquí voy a tener, ya dejé, toma doble polarizado que es el mismo, voy a cambiar este para que sea más rápido encontrarlo. Tornillo y voy a poner año dos mil veinte de la zona oriente. Entonces, tornillo está aquí, voy a cambiarle, que sería mi fila uno. Columna, ¿cuál va a ser? La columna va a ser la cuatro. Y por último, mi número de área, ahora va a ser dos. Vamos a ver, ahí están los cuatro mil setecientos veinticinco que está acá, porque le estoy definiendo. En mi último argumento, le estoy definiendo ahí cuál es el área que quiero yo obtener el resultado del valor que ando buscando. ¿Se entiende hasta acá esto? ¿De dónde toma la referencia del área del último? Ahorita aquí, porque yo le puse oriente. Entonces, eso tiene que ver de lo siguiente, miren. Uno, dos. Según la selección, y eso tiene que tener cuidado, sí, porque como yo comencé acá, fue uno, dos, y tres, es cierto. Pero si usted comienza acá y le pone uno primero, esta es la primera selección, esta es la segunda, y esta es la tercera, entonces el área va a quedar uno, dos, y tres. Ajá, ok. Eso es lo que tienen que ustedes ver para que no se vayan a equivocar. Ok. Ahora, vean, esto manual, lo estamos haciendo manual. Podemos, hacerlo semi-automático, bueno, lo podemos hacer automático todavía, solo que queda un poquito más largo, pero otra vez. Primero, antes de hacerlo, quiero saber si, si quieren que repitamos esto, o si alguien, eh, no lo ha hecho para que lo, lo, hacerlo nuevamente. Si quieren, lo hago nuevamente, para los que no lo habían hecho. No lo hemos hecho. No lo hemos hecho porque no hay que esperar. Exacto. Pero como siempre, no me hacen caso, por eso es que mejor les pregunto. Yo les he hecho caso. Está bien, Ángel, comencemos entonces. Hacerlo yo ahorita bien. Vale, solo fíjense de esto, que, que tienen, que tengan lo mismo, tornillos, 2020, y oriente, para que nos dé, no van a ser los mismos valores, pero, pero que nos dé la respuesta que buscamos. Comencemos. Igual. Igual. Índice. Ok. Como es una referencia para las matrices, abrimos nuevamente, otro paréntesis, y hacemos la selección. Hagamos la primera selección así, de la zona centro. Esa va a ser nuestra primera selección, para que no nos confundamos, y nos quede igual. Coma o punto y coma en su defecto, ¿Verdad? La segunda, oriente. Y la tercera selección, que sea la zona occidente. Y cierro aquí, el paréntesis. Vale, me detengo, para que ustedes vean, cómo, cómo lo llevo yo, y que ustedes lo dan igual. hasta ahí quedan definidas las áreas, que van a ser de acuerdo a como usted vaya seleccionando, que ya nos pusimos de acuerdo, cuál es el primero centro, después oriente, y después occidente. entonces va a ser uno, dos, oriente, tres, occidente. Ok. Cerramos ahí nuestro argumento de referencia, y se abre el número de fila. Número de fila, ¿cuál sería? Como tenemos ahí el producto que es tornillo, entonces va a ser fila uno. Coma. Número de columna, ¿qué año estamos ahí solicitando? Año 2020. Columna cuatro. ¿Verdad? Y como la zona ahorita que tenemos es la de oriente, y si ustedes han hecho igualito todo, entonces coma sería dos. Esa sería mi número de área, el dos, porque es centro primero, oriente dos, occidente tres. Entonces, me estoy basando en los datos que tenemos acá, ¿verdad? Tornillo 2020 y oriente. Se nos acabaron los argumentos. Cerramos. La función. Y solo verifiquen si es el valor que debe de ser el que tiene que dar. De la zona oriente, porque es la que estamos viendo. O sea, tiene que estar aquí en la esquina, ¿verdad? La primerita. Ay, mentiroso. ¿Qué error ha dado? Hay un problema con esta fórmula. Vamos a ver. Mire, ahí donde puse... 1, 4 y 2. Siempre tiene que ser con el... con lo que uno cierra cada una de las... El separador de argumentos, sí. Ajá, el separador de argumentos. Sí. Ah, pues sí, así lo he puesto. Enseñe, quiero ver cómo le quedó. Ahorita, permítame. Ahí está. Ahí está. vamos a ver... Ahí está mejor. Ok, un poquito a la derecha, a la izquierda, perdón, para que se alcance a ver todo. como que hoy suban. Ahí estamos. Ok, ahí están los tres. Ah, ahí he puesto un punto, ese punto, y cómo está de más ahí. Ah, pues eso quizás es. ¿De él? ¿Dónde está? Vamos a ver, torneo. El 1.240. Está solo le cambio aquí el... El formato, pero póngase en la celda, posiciones en la celda. Sería... Contabilidad, póngale. Bueno, cualquiera de las dos es lo mismo. Ahí está. Ahí sí quieres centrarlo, solo le falta que lo centre verticalmente, porque horizontalmente ya está centrado. Ahí están los 3.240. Ahí estamos bien. Y si cambiamos cualquiera de esos, no nos va a funcionar, no nos va a hacer nada, porque no estamos haciendo ninguna referencia a ninguna de esas celdas. Vale. Antes de continuar, vamos los demás. ¿Les dio el valor que es o no les dio? En mi caso, sí. Sí, ok, gracias. Rosy también. Sí, me dio. Vale, perfecto. Vale, fíjense ahora. Espérense, voy a compartir aquí nuevamente. Sí, ya me dio, gracias. Vale, perfecto. Vaya, ahora, lo estamos haciendo manual, ¿verdad? Entonces, aquí como que no tiene mucho chiste hacer eso. Podemos hacerlo semiautomático, de hecho podemos hacerlo automático también, sin recurrir a la otra función de la que les he hablado. Entonces, vamos a hacer, voy a hacer lo siguiente, si quieren, igual, ya veo que me hacen caso ustedes, voy a hacerlo primero acá, y después lo hacen ustedes, para que se logre comprender de cómo se lo pueden armar ustedes. El del producto no lo voy a tocar ahorita, porque va a quedar más largo. Entonces, me voy a posicionar acá, en esta celda que está debajo de año, y aquí voy a empezar a trabajar la fórmula. Igual, voy a utilizar una función condicional para eso, que es la función sí. Entonces, hacemos la prueba lógica que va a ser esto, y le decimos que si esto es igual a cuánto, a 20, 17, esa es mi condición, mi valor verdadero, aquí va a ser 1, coma, mi valor falso, voy a anidar, la sí, luego, mi siguiente prueba lógica, mi condición es si el valor que está acá, es igual a 2018, mi valor verdadero, va a ser 2, y si no, nuevamente, vamos a anidar, para decirles si esto que está aquí, es igual a, 2019, exacto, mi valor verdadero, va a ser que, 3, y mi valor falso acá, por lógica, ya no tengo más, entonces va a ser 4, eso quedaría ahí con eso, entonces, como he anidado 3 funciones, tengo que cerrar 3 paréntesis, y el último que está ahí, vamos a ver, probemos si no funciona, 2017 tiene que ser 1, 2018 2, 2019 3, y 2024, ya no está dando eso, voy con la otra, el de la zona, entonces le voy a decir, igual, sí, este va a ser, mi condición, si esto es, igual, ojo con esto, porque acá, tiene que ser, 1, así como ustedes, lo habían escogido, como hicimos la selección, vamos a empezar con, centro, centro, si esto se cumple, esa es mi condición, mi valor verdadero, va a ser, 1, verdad, coma, mi valor falso, anidamos, y volvemos a preguntar, si lo que está acá, es igual, a oriente, exacto, entonces ponemos acá, oriente, mi valor verdadero, aquí sería, 2, otra vez, por lógica, ya no me quedó, ya no necesito anidar nuevamente, porque mi valor falso, entonces quería, sería, 3, entonces cierro, mi función anidada, mi función, principal, y ahí tenemos, también, vamos a probar acá, si nos está funcionando, y vemos, oriente tiene, perdón, centro tiene que ser, 1, oriente tiene que ser, 2, y occidente tiene que ser, 3, hoy me voy a esta, esto que está acá, la fila, no la voy a cambiar, porque no la he trabajado, la columna, en vez de que esté acá, que le había puesto esto, le voy a hacer referencia, a esta celda, que es la que me da el valor de 4, la otra, le quito, ya no voy a hacer la referencia, directamente en la fórmula, sino que le voy a hacer referencia, a la celda, que tenemos ahí, ok, ahora solo probemos, para ver si nos funciona, vamos a ver, tornillo, ahorita voy a dejar tornillo, porque no lo hemos trabajado, voy a cambiar a 2017, por ejemplo, 2017, y la zona, le voy a decir que sea, la zona centro, aquí está, centro 2017, 4,372, cambiamos este, a la zona oriente, aquí serían, los 4,106, la otra, occidente, 2767, me está funcionando, entonces lo que podemos hacer, es venir, y esconder el contenido de estas, y le damos color blanco, y así ya nos está viendo, aquí podemos cambiar cualquiera, de estas, de, 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 el valor de estas celdas, y ahí nos está dando, 2020, occidente, aquí está, tornillo, de 1505, cualquiera, de estos dos, cualquiera, de estos dos, que cambiemos, si nos va a dar, el valor, que andamos buscando, porque estamos definiendo acá, con esto, en esta celda, estamos definiendo, la columna, y en esta celda, estamos definiendo, el área, que vamos a trabajar, como ya vimos, que funciona, entonces lo que podemos hacer, es lo siguiente, venimos, vamos a darle color, otra vez a esto, para ver, dónde está, y decimos, ok, está funcionando, sí, entonces, para que no le haga referencia, a esta celda, lo que voy a hacer, es que la voy a anidar, en la función principal, esta, donde está el argumento, de columna, lo pongo, y luego, el otro, que es donde está, la referencia, del área, lo vamos a poner, y ya no le hace referencia, a la celda, sino que lo anidamos, acá, entonces, esto, hoy sí, ya sale sobrando, estos valores, y ahorita, ya nos va a funcionar, sin ningún problema, porque ya hicimos, la anidación, de todos esos, y nos está funcionando, el único, es este, verdad, el del producto, que lo podemos hacer también, pero nos va a salir, mucho más larga, porque hay que poner, tornillos, clavos, todo eso, entonces, esto que está más fácil, lo podemos ir cambiando, y aún así, nos queda un poquito larga, porque nos queda, todo esto, nuestra función principal, que se convierte, siempre va a ser índice, y como estamos trabajando, por área, todo esto, desde acá, hasta acá, se convierte, en nuestro argumento, de, columna, el número de columna, y todo esto, que está hasta acá, se convierte, en el argumento, de, área, y así, queda de esta manera, vaya, lo hacemos, si llegamos, vaya, empecemos, de la cual, vaya, hagámoslo aquí, por separado, pues, para que, para que después, ustedes lo copien, porque no, ya no, casi no nos va a alcanzar, el tiempo, empecemos aquí, en este, hagamos esto, y después terminamos, haciendo esta fórmula, 2017, abajo del 2017, comencemos, que esto va a ser, uy, espérense, que lo, tengo que quitarle, el color blanco, ok, aquí abajo del 2017, esto va a ser igual, ¿sí? así, ok, nuestra prueba lógica, hacemos referencia, donde está el año, en este momento, y en este caso, le vamos a poner, la condición sería, que sea igual, cuál va a ser la primera, 2017, ¿verdad? sí, como es un campo numérico, no necesitamos ponerlo, entre doble comillas, solo ponemos igual, 2017, coma, si eso se cumple, mi valor verdadero, ¿cuál va a ser? uno, uno, ¿verdad? porque es la primera columna, coma, mi valor falso, la anidación de otra función, sí, y nuevamente, hacemos referencia aquí, y le preguntamos, si es igual a, 2018, si esa condición se cumple, entonces ahora, mi valor verdadero, va a ser, 2, porque sería, la segunda columna, 2018, está en la columna 2, si no se cumple, la otra anidación, del sí, para consultar, si el valor, que está acá, es igual, a 2019, esa es mi condición, de la, tercer función, coma, se cumple, mi valor verdadero, va a ser, 3, porque está en la columna 3, 2017, 2018, 2019, cierro el valor verdadero, y mi valor falso, por lógica, ya no queda otro, más que sea, 2020, 2020, entonces ese va a ser, valor 4, porque va a ser, la cuarta columna, ya se me terminaron, los argumentos ahí, entonces cierro, esta función, cierro la otra función, unidad, la tercera función, que tenía ahí, y ahí, tenemos ya, cuando nosotros, vengamos a cambiar, cualquiera de estos, nos tiene que dar, el valor, desde el 2017, 1, 2018, 2, 2019, 3, y 2024, cerramos 3, nada más verdadero, se tienen que abrir, sí, 3, porque la principal, y dos anidaciones, que se han hecho, ok, siempre la, la penúltima, el penúltimo paréntesis, es color rojo, y el último, tiene que ser negro, ahí tenemos la primera, voy a ponerle, de una sola vez, aquí, o si no lo alcanzaron, a copiar, les dejo la fórmula ahí, esa es la de la primera, voy a hacer la segunda, aquí, que es la de, la zona, la zona, como quedaría, no, esta sería aquí abajo, la zona, empiezo, igual, sí, verdad, función condicional, prueba lógica, igual, sí, oriente, sí, esto es, empecemos mejor, este, ordenados ahí, que sea centro, porque fue la primer, el primer área, entonces, hay que abrir, pero no importa, no importa, que hay donde hace referencia, usted diga, oriente, occidente, no, no, solo que tenga cuidado, de cuál es el área, que le va a poner, es lo único, pero ahí no hay problema, centro, voy a poner centro, como es campo, el fanomérico, entre doble comilla, si eso se cumple, mi valor verdadero, va a ser un, coma, si no, hago la anidación, de otra sí, y le digo, que si esto que está acá, es igual a, fíjense acá, si yo le pongo, occidente, occidente, mi valor verdadero acá, cuál sería, si dejo eso así, sería, 3, sería 3, exacto, sería 3, y mi valor falso aquí, sería 2, verdad, y aquí como solo he hecho una anidación, entonces solo vengo, y hago esto, y ahí tenemos, gesto que tenemos acá, ya estamos listos, para venir a copiarlo, entonces, para que no se me confundan, y ustedes vayan a hacer, desde el principio, quieren hacer todo, por eso, lo mejor es ir armándola, por separado, sobre todo, cuando hay una anidación, así de larga, y se tienden a confundir, entonces, aquí solo hacemos, la función básica, igual, índice, mi matriz, ya sabemos, que hay que abrir otro paréntesis, para empezar a seleccionar, como acá, depende ya, de la selección, que hicimos, o como asignamos, los valores del área, hay que tener cuidado, que la selección, tiene que ser así, si no, vamos a tener que cambiar después, en las áreas, que es la asignación, dos, coma, el número de fila, aquí, no se preocupen, haganle referencia a esto, que después, al final, lo van a cambiar, perdón, el número de fila, no, verdad, aquí es el uno, porque es el que se mantiene ahorita, que tenemos fijo, número de columna, sería este, coma, y el número de área, sería este, va, solo cerramos acá, nos funciona, sin ningún problema, si ya vimos, que nos funciona, entonces, solo nos venimos, a traer las fórmulas, seleccionamos, acuérdense, que el igual, queda ahí sobrando, porque ese no se vuelve a poner, y nos vamos acá, a, quitar esto de acá, la referencia, ya no la vamos a dejar a esto, sino que la sustituimos, por toda esa fórmula, que está ahí, y luego, la otra fórmula, que ya también, vimos que trabajó, seleccionamos, copiamos, nos vamos a la general, y sustituimos, la referencia, de la celda, que estábamos haciendo ahí, por la fórmula, que tenemos, y ahí, ya nos funcionó, así que, esto lo voy a dejar ahí, porque si no, no lo van a ver, y lo voy a cambiar nada más, y lo voy a poner blanco, para que no se vean, y aquí, le voy a poner la función, de cómo queda, ya terminada, ya la función, la fórmula completa, queda así, por eso les decía, al principio, que tratarán de irlo haciendo, justamente cabal, en las mismas celdas, para no tener problemas, y que nos dé, en la misma, referencia de celdas, ahí está, como les digo, este, o sea, sí se puede hacer, y se puede poner también, para el producto, porque el producto, sí le va a quedar, no va a quedar mucho más largo, pues porque tenemos que ir haciendo, para cada uno de esos productos, ahora, ya cuando conozcan, la otra función, ya todo esto, se lo van a evitar, ya no tienen que hacer, todo eso, ingeniero, en la segunda fórmula, en la zona, en vez de poner occidente, pues ya he puesto oriente, y le han puesto dos, verdad, exacto, valor verdadero dos, y el falso sería tres, ajá, el falso sería tres, sí, ok, gracias, bueno, espero que les haya, les haya servido, quiero ver, no sé si han copiado, las, la fórmula, si no voy a ver, si por lo menos, les hago la captura de pantalla, de, de esto, para mandárselas ahí, al, al chat, por si no lograron copiarla, y ahí, para que lo hagan ustedes, ahí despacito, vamos a ver, ahí está, bueno, jóvenes, ya vamos, anoten ahí, si hay algo que se quede pendiente, que no me entendieron, o se quedaron, graben ustedes, lo que han hecho hasta ahorita, y si no les ha funcionado algo, lo vemos mañana, parece, así para que vayan a descansar también, gracias por su asistencia, se me cuidan, descanse, nos vemos mañana, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, adiós, vamos, vamos,